En Temash, el gobernador Mauricio Vila-Dosal visitó la Casa de la Cultura que estuvo abandonada y que hoy, a través del programa Cultura para Todos, 120 niños y jóvenes actualmente practican artes visuales, música y folclor, siendo uno de los 25 centros culturales que se están reactivando en Yucatán para así contribuir a alejarlos de malos hábitos, la violencia y las adicciones. En el Gobierno del Estado, seguimos trabajando para acercar actividades culturales a todos los rincones de Yucatán. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.